9 El rapto de Sita. Rama continuaba su piadosa vida de ermitaño, con su esposa y su hermano, cuando cierto día, hallándose en el bosque, le vio Surpanaka, princesa maga de la raza de los Raksas, que podía tomar la apariencia que más le convenía. Ardiendo de amor por el príncipe ermitaño, Surpanaka le manifestó su propósito de tenerle por compañero y señor, después de matar a Sita y la Xmana, que para ella no eran más que estorbos. La respuesta de Rama llenó de odio contra Sita el pecho de Surpanaka. Para proteger a la esposa de Rama, la Xmana tuvo que luchar contra la princesa Raksa, y con su furiosa espada le partió la nariz y las orejas. Con facilidad los compañeros de Surpanaka intentaron inútilmente vengarla. Fueron vencidos por los dos valientes hermanos. Entonces la princesa Raksa buscó la ayuda de su hermano Ravana, rey de Ceilán, el cual mandó a Marítas, el sagaz Raksa, para que arrebatase a Sita, la de los dulces ojos, del poder de Rama y la Xmana. Marítas tomó la forma de una gacela preciosa tonos de oro en los lomos, zarifos en los cuernos. El maravilloso animal fascinó a Sita, la cual suplicó a su esposo, que dudaba, que se la trajera viva o muerta, para convertirla en una compañera de destierro o adornar con su piel la cabaña. Marítas evitó astutamente todos los rincones, pero no pudo escapar de ser herida por las flechas de Rama. Imitando el acento del héroe, Marítas lanzó un grito de agonía. Apresúrate, la Xmana, fiel hermano mío, me muero en el bosque sin tu ayuda. ¿Has oído ese grito de auxilio? Preguntó, angustiada, Sita. ¡Ay, pobre de mí, qué! Con mi locura he mandado a mi esposo a la muerte. Corre, valiente la Xmana, ve a ayudar a mi Rama. Lastimero era su grito lejano, mi débil corazón desfallece y un velo cubre mi vista. Corre a la terrible selva oscura con tus más agudas flechas, ayuda a tu hermano mayor, a tu soberano. Grave, es su peligro y urgente su anhelo, a lo mejor los crueles raxas le atacan en sitio solitario, como los furiosos leones atacan al elefante es poderoso. El héroe respondió. No temas, Sita. Ni los habitantes del aire azul, ni los raxas, ni las fieras del bosque igualan la pujanza de Rama, que no conoce lo que es el temor ni el peligro. Yo obedezco sus órdenes y no puedo dejarte, señora, en esta cabaña. Destierra un temor sin causa. Ni en el cielo ni en la tierra puede encontrar Rama un enemigo que le iguale. Matará al ciervo de la selva, no lanzará ni un grito de temor, esto es un engaño de los astutos raxas en este bosque inmenso y oscuro. Sita, tú has oído como Rama me ha mandado permanecer aquí. La Xmana no te puede dejar, señora, su deber es obedecer. Raxas implacable vigilan la selva para vengar a su caudillo muerto, diversas son sus astucias y voces, limpia tu pensamiento de angustia sin causa. Los ojos de Sita centellearon de ira, y la locura le dictó la palabra, porque la razón de la esposa se nubla cuando el esposo está en peligro. Oyes las quejas de auxilio de Rama con un corazón frío y endurecido, aceptas fácilmente su muerte en tu profundo engaño. Con tu aparente compasión disimulas una astucia cruel, como el enemigo que se quiere presentar como amigo y esconde la flecha mortal. Siguiendo a Rama como fiel hermano en este país temido y solitario, buscabas a lo mejor su muerte para aspirar a la mano de su viuda. Tan falsa es tú. Esperanza como ruin tu propósito, Sita es una esposa fiel, sigue al justo Rama, leal en la muerte como en la vida. Laxmana se estremeció de angustia y las lágrimas brotaron de sus ojos. Fuerte en la fe, puro en el propósito, sereno y sincero, le respondió. Para mí eres como reina y diosa, como una madre para su hijo, el paciente Laxmana no dará ninguna respuesta a tus impremeditadas censuras. Hija del rey de Videa, tu lengua despide veneno. Y tu imprecación, señora, bien lo puedes creer, me hiere como un dardo ardiente. Libre de mal es la intención de Laxmana, libre de pecado está su corazón. Sean testimonios de mi lealtad los habitantes invisibles del bosque. Por la seguridad de Sita, yo acataba las órdenes de mi hermano. Pero cumpliendo con mi hermana y reina, he trabajado inútilmente, la oscura sospecha me mancha con una inmotivada deshonra. Señora, obedezco tu mandato voy a buscar a mi hermano mayor. Que los espíritus guardianes del bosque te protejan de los secretos enemigos. Oscuros presagios y señales de peligro invaden mi vista dolorida. Ojalá pudiese verte al lado de tu rama, protegida por su fortaleza invencible. Ravana mientras tanto esperaba impaciente la oportunidad de realizar sus siniestros propósitos. La marcha de Laxmana le proporcionó la ocasión que deseaba. Ravana esperaba el momento, encendido de despecho vengativo. Se acercó a Sita, angustiada y entristecida, tomando la forma de una nacoreta, cabellos sueltos y rojizo hábito, sandalias en los pies, y en la espalda, colgando de la vara, una calabaza con agua. Y se acercó a Sita solitaria, porque los caudillos bélicos estaban ausentes, como la oscuridad se aproxima en el anochecer, que queda sin luz por la partida del sol. Y proyectó su vista sobre Sita como un cuerpo oscuro proyecta su sombra sobre Rougini. La estrella resplandeciente, cuando la gloria de la luna se esfuma. La naturaleza, asustada, se dio cuenta de todo. Silenciosos se erguían los árboles del bosque, la perfumada brisa conocía el tenebroso hecho. El agua del Godavari temblaba bajo la mirada siniestra de Ravana y el rojo resplandor de sus ojos se reflejaba en el vaivén de las pequeñas olas. Mudos y quietos quedaron los seres del bosque cuando, bajo la apariencia de una nacoreta, el Raksá poderoso se acercaba a la cabaña solitaria de Sita. La selva callaba mientras él miraba a la esposa de Rama, como el planeta Saan y lanza su luz sobre la estrella de Tsitra. Ravana se erguía con sus vestidos de ermitaño, escondida su intención de venganza, como una caverna oscura y profunda es disimulada bajo la hierba y el follaje. Ravana se erguía silencioso y quieto, y miraba a la reina de Rama, su frente de marfil, sus labios de coral y sus dientes con resplandores de perla. Alumbrando la solitaria cabaña, Sita estaba sentada, radiante, como la luna llena en el cielo de medianoche, alumbrando el oscuro bosque con la serenidad de sus ojos, con la belleza de su forma vestida rústicamente, enmarcada por los cabellos negros como el plumaje del cuervo. Ravana, con voz acariciadora, con un arte apaciguador y dulce, ensalzó la belleza sin par de la mujer, para obtener su afecto. Tú que resplandeces de áurea belleza, dentro de tu rústico vestido, engalanada de fragante loto como un espíritu de la selva, eres por ventura gourirradiante, doncella de la fortuna o de la fama, o diosa del amor. ¿Cuál es tu nombre sagrado? Entre tus labios de rojo coral brillan dientes de jazmín, tus ojos de límpida lucidez poseen una divina luz de amor. Tus oscuros ojos me llena el corazón como las aguas impetuosas invaden la ribera del río, y la riqueza de tus trenzas enmarca tus florecientes encantos. Ninguna diosa o muchacha gandarva es más bella que tú, ninguna mujer visible a los ojos de los mortales posee tu gracia. ¿Por qué, pues, ninfa o doncella, te cobijas en un bosque solitario donde las fieras habitan y los raksas imperan? Las salas reales serían un hogar más adecuado para ti, tus pasos deberían adornar un palacio, no perderse en un bosque sin caminos. Flores primorosas, no espinas silvestres, deben decorar adecuadamente el pabellón de una dama, vestidos de seda, no de corteza, realzan el poder de la belleza. Dama del bosque. Tu destino es otro. Brilla como una novia amada y festejada, con tus vestidos nupciales, escoge un compañero amado y señorial que te servirá orgullosamente, escoge un héroe digno de tu belleza, sé la novia real de un monarca. Háblame de tu raza descendiente del cielo. ¿Quiénes son tus padres? Dudrás, o Merats Radiantes, o Vasus, caudillos celestes. Esta selva es indigna de una ninfa o doncella divina, las fieras la pueblan, los raksas acechan desde la sombra lóbrega, los leones la habitan en solitarias cavernas, los elefantes badean el silencioso lago, los monos se balancean en las ramas curvadas, los tigres se deslizan entre la broza. ¿Por qué, pues, tu cara hechicera adorna esta lóbrega selva? ¿Quién eres y de qué raza? ¿Eres ninfa, doncella o hija de una diosa? Escucha, Brahman. Contestó Sita, sin sospechar que veía un vil traidor bajo la apariencia de un ermitaño. He nacido del rey Hanaka, que gobierna el país de Videa. Rama, príncipe del reino poderoso de los Kosalas, conquistó mi mano con su valor. Pasaron años de tranquilo vivir en la feliz ciudad de Ayodhya, rico en toda clase de gozos nuestro tiempo transcurría alegremente, hasta que el soberano Dasarata, que estaba acabando sus días, quiso coronar al príncipe Rama como heredero y regente suyo. Pero una reina intrigante, Kaikei, reclamó el cumplimiento de una antigua promesa y exigió que mi esposo partiese hacia el destierro para que un hijo suyo ocupase el trono. No quería descansar ni dormir, ni alimentarse con la bebida o comida hasta que su barata rigiese el imperio y Rama fuese desterrado al bosque. Veinticinco veranos justos tenía mi señor, fiel a la fe y al deber, fiel al propósito, a la palabra y a la acción, amado por todo su pueblo, rico de valor y fama, Rama se acercó a su padre para el rito de la consagración. Kaikei entonces dijo a Rama, escucha la promesa de tu padre. Barata será el soberano, regente, tú te irás a la selva. Siempre gentil y cumplidor, Rama escuchó y obedeció, por los bosques y la maleza sin caminos hemos hecho nuestra peregrinación solitaria. Esta es, oh ermitaño de corazón piadoso, la historia de nuestro infortunio. Su joven y leal hermano le sigue en el destierro, es un león por su valiente coraje, un cenobita por su voto sagrado, la Xmana desambula ahora con su hermano mayor por la selva. Descansa aquí un poco, oh Brahman rico de piedad y fama, hasta que los dos príncipes cazadores puedan saludarte con una ofrenda de su caza. Di, si te pléis, padre que gran Rishi se embanece de tu nacimiento, y di porque en esta selva sin caminos andas sin compañía de amigos. No soy Brahman ni Rishi respondió Ravana. Soy el caudillo de los furiosos Raksas, el señor y rey de Lanka, aquel que con su coraje abarca el amplio mundo, los dioses del cielo y de los hombres de la tierra, aquel de quien Raksas y Achuras conocen las altas e incomparable proezas. Pero la áurea brillantez de tu belleza. Sita, me ha conquistado el corazón. Consiente en compartir mi imperio, toma una parte de mi gloria. Muchas reinas de soberana belleza sirven a Ravana. Tú serás su operatriz, tú serás la dueña de mi palacio. Lanka, ceñida por el océano ilimitado, es la mejor de las ciudades reales, sentada, llena de orgullo y de gloria, en la cima más alta de una montaña. Por los caminos montañosos y los bosques pasearás con tu señor, no por las hondonadas del Godavar y lóbregamente todo el día. Y cinco mil damas alegremente vestidas servirán a mi Sita, reina del verdadero amor de Ravana, compartidora de su majestad. Los ojos de Sita se inflamaron de ira y un temblor hizo estremecer su cuerpo mientras con voz digna y desdeñosa la princesa respondió. Conoces a Rama, alto y divino, héroe sin parangón en la lucha, profundo, inmenso como el océano. Yo soy su esposa. Conoces a Rama, el príncipe lleno de dignidad, sin pecado en su santa vida, majestuoso como el alto niagroda. Yo soy la esposa de Rama. Poderoso por las armas, poderoso por su pecho, poderoso con el arco y la espada, león en medio de los hijos de los mortales, Rama es mi esposo. Inmaculado como la luna en su gloria, sin tara en palabras y hechos, rico de valor y virtud, Rama es mi esposo. Tu vida extravagante debe encontrarse ahora bajo la sombra de un destino terrible, ya que en tu locura galanteas a la esposa de un guerrero. Arranca los dientes del león famélico mientras devora el ternero que ha muerto, toca el aguijón de la mortífera cobra mientras su víctima se desangra, arranca la maciza montaña de su base rocosa, agujeréate el ojo con una aguja hasta llenarte la cabeza de tortura, aprieta tu lengua medio partida y sanguinolenta contra el corte luciente de un cuchillo, tírate al mar desde la cima más alta de un escarpado, arranca las luces del día y de la noche de sus esferas en el cielo azul, envuelve en tu flotante vestido las rojas lenguas de un incendio, pero no sueñes en conquistar a la esposa de Rama. Antes de insultar a Rama, implacable en su ira, pisa un camino más suave sobre punzantes púas de hierro. Las amenazadas fueron inútiles. Ravana se enfureció y se encendió en ira como el planeta Buda Roza Arujini al pasar. Con la mano izquierda, temblando de furor, Ravana cogió los ondulantes cabellos de Sita y con la derecha el Raksa implacable alzó del suelo a la bella desfallecida. Los habitantes invisibles de los bosques atisbaban la triste hazaña vergonzosa, eran testigos de cómo el Raksa, poderoso de armas, levantaba a la pobre mujer sin defensa y cómo la ponía en el carro celeste tirado por asnos alados, hermoso de luz y de forma, veloz como el corcel de Indra. Ravana dirigía a los oídos de Sita iracundas amenazas y dulces ruegos, mientras apretaba sobre su pecho a la desfallecida mujer que todavía luchaba. Inútil la amenaza, inútil el ruego. Sita gritaba, Rama, Rama, a la oscura y lejana selva donde había desaparecido su noble dueño. Entonces se levantó el carro volador por encima del pico y el boscoso valle. Como una serpiente entre las garras de un águila se retorcía Sita con lastimera lamentación, aturdida y medio ciega, débil y desfallecida, continuaba lanzando su grito penetrante, que resonaba por los bosques sin límites y ascendía a la región más alta del cielo. Sálvame, la Xmana poderoso, sin mancha en el corazón ni en la acción, salva a una mujer, una esposa fiel, de la codicia de un Raksa. Verdadera y leal era tu advertencia, falsa y repugnante mi acusación. Perdona, amigo, a una hermana pecadora, perdona las palabras que una mujer ha dicho. Ayúdame, Rama siempre justo. El deber te hizo ceder la corona, el deber te manda castigar al pecador, salvar a tu esposa. Eres rey, severo vengador de los hechos de vergüenza y pecado, castiga, pues, con tu venganza al Raksa que insulta a tu dama leal. Todo pecado, injusto Ravana, trae con el tiempo su penitencia de vida, como el trigo joven crece y madura de la viva y pequeña semilla. Por este insulto, Ravana, que me infieres con tu locura, padecerás del descendiente de Ragú la muerte de tu raza. Bosques oscuros del Pantsabati, valle risueño del Hanastana, árboles floridos y ágiles enredaderas, explicádselo todo a mi dueño. Dulces compañeros de mi destierro, amigos que alegrabáis mi estancia en el bosque, hablada Rama, decidle que Ravana, implacable, se lleva a su fiel cita. Colinas altas, elevadas montañas, picos boscosos coronados de altivez, largas sierras oscuras que recortáis el cielo azul, con vuestro eco de trueno retumbante decida Rama que Ravana, implacable, se lleva a su cita. Habitantes invisibles del bosque, espíritus de las rocas y despeñaderos, citaos respeta despidiéndose tristemente de vosotros, murmurada al oído de Rama cuando siga el camino de su hogar, decidle que Ravana, implacable, se lleva a su cita. Ah, Rama leal y amoroso. Me has querido tanto como a tu vida, todavía rescatarás a tu esposa del Raksa repugnante e impío. Ah, Rama, poderoso de armas. La venganza apresurará pronto tu camino cuando oigas que Sita, desamparada, ha sido raptada por Ravana. Rama y el valiente Laksmana ya tendrán designada su presa cuando sepan que la confiada Sita ha sido raptada por Ravana. La princesa en su angustia inútilmente lloraba. Ravana huyó con la esposa de Rama hacia donde, en medio del océano ilimitado, Lanca se levantaba en su orgullo.